Tu ya sabes, este ritmo en la carne de ese, suena, suave, Black Power Y esto es un éxito más de mi compadre, Carlos Miro Samblado, suplicito desde el vagabundo El peripa califa señores, bailando y gozando la coña y foglana, suave Sigamos bailando esta rica cumbia que con la nación, el canto en la nación Siempre con estilo, ritmo y armonía, les tocó mi canción, les tocó mi canción Ya toda mi raza está bailando, esta dolida que tiene calor Y sobre todo, están disfrutando de este momento que me han dado que creó Ya muchos grupos quieren imitarnos, quieren igualar nuestro estilo y sabor Quieren igualar nuestro estilo foglana, pero les falta un poco de creación Les falta cancela, les falta movimiento, les falta ponerle sabor al sabor Pero con el esfuerzo y un poco de ritmo, pueden ponerle calor al calor Y para el terror del barrio, señores, el señor del pie Y sigamos bailando esta rica cumbia Que el pueblo nació y que el pueblo nació Siempre con estilo, ritmo y armonía Les pongo mi canción, les pongo mi canción Y a toda mi raza que está bailando Esta rodilla que tiene calor Y sobre todo están disfrutando De este buen ritmo que la flora creó Ya muchos grupos quieren invitarnos Quieren igualar nuestro estilo y sabor Quieren igualar nuestro estilo poblano Pero les falta un poco de creación Les falta cancela, les falta movimiento Les falta ponerle sabor al sabor Pero con esfuerzo y un poco de ritmo Pueden ponerle calor al calor ¡Oe! ¡Bailamos señores! Y esto es El sabor Del grupo La potencia el joven de la jubia En la Unión Americana ¡Marcado! Y báilale sabroso Mario Mendoza Echale Mario que esta es tu cumbia Que esta es tu cumbia para bailar Échale Mario que esta es la cumbia Que esta es tu cumbia más popular Cuando repica el tambor Se escucha el acordeón Cuando repica el timbal Sonido magia de corazón Échale Mario Echa un magiazo Pa' que la gente empiece a bailar Échale Mario Echa un magiazo Pa' que la gente empiece a rumbear Sonido magiazo Sonido magiazo Jejepa El más ambroso Y que suene Esa caja bacana Y vamos a bailar Y vamos a gozar ¡Eyá! 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 Échale Mario Que esta es tu cumbia Que esta es tu cumbia Para bailar Échale Mario Que esta es la cumbia Que esta es tu cumbia Más popular Cuando repica el tambor Se escucha el acordeón Cuando repica el timbal Sonido magia de corazón DJ Rapi Échale Mario Echa un magiazo Pa' que la gente empiece a bailar Échale Mario Echa un magiazo Pa' que la gente empiece a rumbear Más popular Que esta es tu cumbia Que esta es tu cumbia Que esta es tu cumbia Échale Mario Abuelita, soy tu nieto Vamos a bailar, la cumbia suena el acordeón Vamos a bailar, la cumbia suena el llamador Vamos a bailar, la cumbia en el carnaval Vamos a bailar, la cumbia con el grupo cual ¡Hueva! Con sabor Impresionante Y el acordeón, echa el sabor ¿Cuál? Sumido, audílumos, en vosotros ¡Ese es el sabor! Con la cumbia de las bocas Vamos a bailar, la cumbia suena el acordeón Vamos a bailar, la cumbia suena el llamador Vamos a bailar, la cumbia en el carnaval Vamos a bailar, la cumbia con el grupo cual Sumido, audílumos, en vosotros Todo el mundo está muy triste Todo el mundo está muy triste, yo lo sé por qué será Yo quiero que todos cambien y se pongan a bailar Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo hacia abajo y ahora tiene que cantar Baile en la cumbia del plátano Baile en la cumbia del plátano Baile en la cumbia del plátano Ay, qué rico van a gozar Baile en la cumbia del plátano Bile en la cumbia del plátano Lo que estás escuchando Baile en la cumbia del plátano Ay, qué rico van a gozar Hermes Cervantes, es tuya Todo el mundo está muy triste, yo no sé por qué será Yo quiero que todos cambien y se pongan a bailar Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo hacia abajo y ahora tiene que cantar Bailen la cumbia del plátano, bailen la cumbia del plátano Bailen la cumbia del plátano, ay que rico van a gozar Bailen la cumbia del plátano, bailen la cumbia del plátano Bailen la cumbia del plátano, ay que rico van a gozar Baila en la cumbia del plátano Ay, qué rico van a gozar Baila en la cumbia del plátano Baila en la cumbia del plátano Baila en la cumbia del plátano Y desde el Bronx Nueva York, Edith Pérez, Sonido Pachanga El que representa a los padrinos de la cumbia, Zagüe Siempre es la misma situación Con el pago con mucha mamá de la cumbia del plátano Y con su detalle la dificulizará Y la balda está muy corta que prefiero un pantalón Y con esa mini balda pensará que es de lo peor Que ve muy grande su boca con ese la pista de alba De nuevo al tocador y se la tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va nada con el pecho Y la brusa más clarita le combina el cantor Y las manos no le lucen con niñezas natural Va corriendo por esmalte y se la empieza a pintar Y llegó el rey de las exclusivas En Plata Guerrero Publicidades del Bufin Y los padrinos de la cumbia ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Sumido! ¡Nautilus! ¡El más abuso!